Como no le sirve el retroceso Coja de El Salvador A todos les damos entrada Hola, hola mi gente hermosa Buenos días a cada uno de ustedes Porque aquí es de mañana Ya está de mañana Joven oscuro ustedes Gracias a todas estas personitas Por ayudarme a compartir Anuncio, like y todo Muchísimas gracias Feliz Cala Gracias a cada uno de ustedes Por estar aquí, muchísimas gracias Ya estamos aquí en el Edén Bueno, la Guatemala La Guatemala se llama aquí Entonces ya estamos aquí Ya estamos aquí compartiendo Como que quedaron quemaditas Vamos a compartir Un momento Miren todo allá Todo eso Allá está llenísimo Llenísimo de flores Y ramos Hay de todos precios Varian el precio Así que estamos aquí Nuevamente con todos ustedes Chicas Y primeramente Dios los vaya Súper, súper bien Súper, súper, súper bien Así que yo le voy a estar Grabando un poquito de todo Bueno, bueno Mi gente hermosa Estamos ya aquí vendiendo Les voy a estar grabando Un poquito Porque cuando esto ya se ponga bueno Para que cuando esto se ponga bueno Pues ya No voy a tener tiempo De grabarlo Así que miren Les voy a mostrar un poquito De todo Ahí va a estar Dijendo la de Bueno, lo voy a saludar Porque así Si él me llega a quitar la luz Te voy a decir que no Que no Miren, todo esto Se va a poner Súper, súper, súper Lleno Así que yo aquí voy a estar Vendiendo Ustedes pueden venir A enflorar a sus seres queridos Recuerden que Para el día de hoy Y mañana Pues tenemos una cita Con nuestros seres Queridos Mis amigas Aquí está el papá De mi conterrado Así que después Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Si lo miramos Si lo miramos Porque ella está bien ansiosa Por ir a ver Así que aquí miren Todo esto está lleno Así que aquí está Todos los comentarios Díganme si recuerdan Este cochecito Ay, se me queman las papas ¿De frijol con queso? Le dije ¿De dos con frijol con queso? Dijo ¿Dos con frijol con queso? ¿Dos con dos? Sí, dice Con frijol con queso Le dije yo Papita querida Papas ¿Cuántas papas? Echale Querida papas Papas Estoy grabando ¿Cuántas papas? A dos horas ¿A dos horas? ¿A dos horas? Sí A dos horas No A uno se puede estar afogadas Pero a uno A ver Que la papas está cara Me va a dejar Dejando las dos horas Cuando vaya Aquí me voy a lidiar ¿Han el carro o van los pies? Este es el taller de Evelyn Ya también ¿Qué? ¿Han el carro o van los pies? ¿Hay papas? Sí, aquí la esperamos. Aquí está el caballero. ¿Hay papas calientes? ¿Cuántas? ¿Agua, soda, jugo? ¿Qué querías? Una papa. Están calentitas las papas. Sí, una papa. En bolsita para llevarlas las podemos dar. ¡Para, para! Bueno, mi gente, vamos a traer a Nico. Me duele la cabeza. Sí, porque cada vez que grabo, va como que... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, bueno, aquí vamos a traer a Nico. Bueno, miren, aquí chaparrito... ... ... el vidrio es que está bien feo este chaparrito. Miren estas calles, cómo están, miren. Miren, horrible, horrible, miren. ¡Uy! Ya la directiva ya no está en el nave. No, de aquí estas calles la habrían de arreglar. Pero es que aquí pasa a correr cada pie. Uy, deja bien fea la calle, como si fuera quebrada. ... ... ... ... Miren, hasta aquí viene Nico la escuela. Tenemos que tener cuidado con estas pasadas. ¿Por qué? Ah. ... ... ... Miren ... ... ... ... Aquí es donde venden la arena y la graba, vía llave. Ahí es donde nada en 15 dólares, el metro va. Ahí está Alex Torre. Ahí no, los Alex Torre. Miren, ¿cuántos son? Todo eso es puro barro. Miren ahí. Aquí. Sí, yo lo voy haciendo también. Bueno, vamos a cortar porque ya les voy a grabar cuando traiga Nico.